Hebreos, capítulo 4, versículo 12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Volviendo a mis días de juventud, durante los días en los que se empezaban a hacer trasplantes de médula ósea roja para incrementar el número de eritrocitos, los glóbulos rojos en la sangre de pacientes con leucemia, lo cual en esos días estaba en su infancia, pero ahora ha sido mucho más desenvuelto. De hecho, tengo un primo que es probablemente el mejor cirujano de osteosarcoma en la costa oeste de los Estados Unidos, quien se dedica a hacer este procedimiento. Tenemos osteocitos y eritrocitos, células óseas y células sanguíneas que se encuentran juntas en la médula. Estas células están en contacto unas con otras y no es fácil determinar dónde termina la célula ósea y dónde empieza la célula sanguínea. Esta determinación solo es posible utilizando un micrómetro quirúrgico. Es una relación difícil de entender, incluso clínicamente, incluso para la ciencia moderna. Por supuesto, ahora se puede determinar con un micrómetro, pero aún así no es fácil e imposible a simple vista. Durante los tiempos bíblicos hubiera sido imposible el saber dónde una célula termina y dónde empieza la otra. Lo mismo ocurre con la relación entre el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Somos hombres y mujeres tridimensionales con un cuerpo, un alma y un espíritu. El apóstol Pablo nos dice que somos templos del Espíritu Santo. Una de las diferencias entre la mentira del darwinismo y lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza del Homo Sapiens, de la naturaleza humana, es que el darwinismo dice que tenemos dos dimensiones, teniendo simplemente un cuerpo y un alma, y la conciencia es un derivado de la actividad electro-bioquímica de las neuronas, de las células cerebrales. Pero las Escrituras nos dicen que tenemos una tercera dimensión. Dice que somos seres imago dei, somos tripartitos, somos tres, debido a que Dios es una trinidad y nosotros hemos sido hechos a su semejanza. Dios tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Como dice la Biblia, preparaste un cuerpo para mí. Dios encarnado es Jesús, el Hijo. Obviamente Dios tiene un espíritu. La Biblia dice, el Espíritu Santo examina las profundidades de Dios. También dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dios tiene un alma. Pero Darwin dice que nosotros somos simios con mejor ADN. Pero cuidado, lo mismo dice la psicología secular, la cual reduce a la gente a seres bidimensionales. Funciones espirituales son simplemente vistas como funciones psicológicas. Habiendo dos formas básicas de psicología, la corriente de Freud y la de Jung, Carl Jung vio una dimensión espiritual en el hombre, la cual llamó el inconsciente colectivo, pero lo vio simplemente desde un punto de vista psicológico, lo cual va de la mano con las religiones orientales. Estas también confunden al alma y al espíritu, al igual que la psicología secular. La psicología es una pseudociencia porque no es cuantitativa. Podemos tener una legítima base clínica y científica acerca de la medicina psiquiátrica porque estudia la fisiología, pero pura psicología, la pura ciencia del comportamiento humano, es una pseudociencia. No es siquiera una ciencia real porque no es cuantitativa. Es una religión del hombre, pero con mala teología, porque ve a los hombres y a las mujeres como bidimensionales en vez de tridimensionales. Sin embargo, existe la psicología bíblica, también conocida como el libro de Proverbios. Si quieren realmente entender el comportamiento humano, si queremos entender por qué la gente se comporta de la forma en que lo hacen, leamos Proverbios. Proverbios entiende la verdadera naturaleza tridimensional del hombre. Dios respiró en Adán y Adán se transformó en un alma viviente. Él respiró en Adán y Adán se transformó en un alma viviente. Psicológicamente, la gente está vista como un híbrido homogéneo de lo que somos espiritualmente y orgánicamente. En otras palabras, las enfermedades mentales nunca se originan en la mente. Si alguien no está bien de la cabeza, es porque algo está mal físicamente, espiritualmente o tal vez ambos. Las enfermedades mentales no se originan en la mente. Podemos ver comportamientos anormales debido a reacciones de drogas, hipertiroidismo o muchas otras razones, pero todas tienen una base fisiológica. De otro modo, hay un problema espiritual con esa persona. La psicología es pseudo-medicina, es pseudo-ciencia, es pseudo-teología. Se nos dice que la palabra de Dios es como ese instrumento quirúrgico que puede separar los osteocitos de los eritrocitos. Separa el alma del espíritu.